Está en línea Fanny Ábalos, que es concejala por el Frente de Todos del Consejo Deliberante del Ollo. Muy buen día, Fanny. Bienvenida a Ventana Andina. Roberto y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto y Macarena. Sí, ayer se llevó a cabo una sesión especial que fue solicitada por todo el Pleno del Consejo Deliberante para que el Intendente comparezca y podamos hacerle preguntas, que nosotros teníamos varios interrogantes y a su vez la comunidad también. Entonces, bueno, decidimos convocar a esta sesión especial para poder dar transparencia a lo que fue el tema de la máquina. ¿Qué tipo de irregularidades le generaron dudas a los ediles y las ediles por las cuales qué le preguntaron al Intendente Paul Wisman? En primera instancia, lo que hizo mucho ruido fue que los trabajos se desarrollaran un fin de semana. Esto fue un domingo puntualmente que se produjo el hundimiento de la máquina retroexcavadora. Lo otro que generaba ruido y que había dudas acerca de si el personal que operaba la máquina era personal dependiente de la Municipalidad del Ollo. Y la otra cuestión, no menor y que creo que fue la que más hizo repercutir en la comunidad, fue que la propiedad donde se estaba trabajando era del Intendente Municipal. Finalmente, bueno, ¿se pudo exponer, hacer la requisitoria al Intendente? ¿Qué fue contestando, digamos, en cada punto? Bueno, el Intendente a lo largo de aproximadamente dos horas pudo dar explicaciones acerca del plan de trabajo que se estaba llevando a cabo en toda la localidad como consecuencia de los incendios. Él comenzó hablando del origen de las máquinas, ¿no? Porque el parque automotor de la localidad del Ollo prácticamente no tenía maquinaria. Como consecuencia de la emergencia ígnea, él gestionó la adquisición de cinco máquinas ante Nación, las cuales llegaron y, bueno, se firmó un convenio que se ratificó por el Consejo Deliberante por el tema de las máquinas. En principio se habló de un consorcio que todavía está en proceso de formación. Entonces, actualmente las máquinas son de la Municipalidad del Ollo, corresponde a la administración de la Municipalidad del Ollo. Entonces comentó que habían decidido iniciar el plan de trabajo en los canales de la localidad del Ollo y no era que este fue un trabajo exclusivo porque se trataba de la chacra de él ni que lo beneficiaba él directamente, sino que se trataba de un plan de trabajo que ya venía con otros arroyos y las prioridades habían sido establecidas en forma conjunta con la Dirección de Defensa Civil. Claro. Fanny, acá en Ventana Andina, de hecho, hablamos con el Intendente la semana pasada, hizo un recorrido por los distintos arroyos. Para quienes conozcan la zona, esto es fácil de chequear, digamos, los ediles pudieron confirmar esta disposición geográfica por la cual el trabajo correspondía que pasara por la chacra del Intendente y qué pasó con la confirmación con las otras instituciones por las cuales se aprueba este trabajo de las máquinas y de desagote de los arroyos para que no se inunde. Claro, lo que él nos dice es que, bueno, este no sería el arroyo Leiva, como se dijo en un principio, pero sería un afluente, podríamos decir que es un afluente del arroyo Leiva. Está exacente y, bueno, estaban trabajando, lo que explica él es que estaban trabajando. Si bien hubo ahí como una discordancia entre lo que decía de los trabajos que se hacen junto con el IPA, porque hay trabajos que se hacen por administración y por decisión municipal y otros se hacen en forma conjunta con el Instituto Provincial del Agua. Incluso los financiamientos a veces son de provincia y otras veces son por administración. En este caso lo que nos decían era que era por administración porque se trató de un contrato que se hizo con esta persona que no es uno de los trabajadores habituales de la Municipalidad del Ollo, sino que es una persona contratada que se contrató los primeros días de junio y tiene contrato, si mal no recuerdo, hasta el 31 de julio. Una persona experimentada en la materia, ayer mismo el intendente fue a la sesión con la documentación que avalaba la capacidad de esta persona para efectuar la tarea. Totalmente entonces en este caso se trató de un trabajo por administración. ¿Qué otra explicación? En el caso entonces de que los trabajos se estaban realizando en su chacra, en el intendente. ¿Qué excusó de ti? Lo que él explicó es que él no se beneficia con este trabajo, sino que quienes son beneficiarios son los pobladores aguas arriba, podríamos decir. Porque se produce si no un taponamiento, si no se limpiaban estos canales se produce un taponamiento. Porque lo que pasa es que este arroyo, si vamos al origen, nace en la Laguna del Espejo. La Laguna del Espejo, como todos saben, fue uno de los sectores más afectados por el incendio del 9 de marzo. Con lo cual, con las lluvias que comenzaron a partir de enero aproximadamente, hubo varios deslaves que ocasionaron que todo lo que es el residuo que quedó en la montaña bajara hacia estos arroyos y taponara los arroyos. Entonces, bueno, se hace toda la limpieza para evitar las inundaciones. O sea, en lo que hizo mucho hincapié el intendente fue en que él lo que pretendía es evitar inundaciones, futuras inundaciones. Entonces, el trabajo sí se tuvo que hacer ingresando por la chacra de él, porque justo estaban ahí, pero no es por una cuestión de prioridades, ni porque era la chacra del intendente. Eso es lo que explicó. Después, también había otras dudas, porque una cuestión surge en el momento que se produce el hundimiento, pero después es, ahora que la máquina ya está en tierra firme nuevamente, ¿quién va a cubrir o costear los gastos que demande reparar esa máquina? Hoy, por hoy, todavía no está determinado el costo de esa reparación, porque tampoco están determinados los daños. ¿Quién lo tiene que determinar, Fanny? Personal de la empresa, de Lobol. Lobol es la marca de la máquina. Tiene técnicos en la Argentina que van a venir con sus computadoras y demás para hacer el estudio y determinar los daños de la máquina. Y, Fanny, ¿cuáles entonces también los pasos a seguir respecto a la causa judicial, que se abrió porque había trascendido también justamente que el fiscal Carlos Díaz Meyer estaba investigando todo este accidente con la máquina retroexcavadora? Sí, el juez, perdón, el fiscal inició una investigación de oficio por un presunto delito y, bueno, eso está en manos de la justicia propiamente dicho. Nosotros todavía no tenemos novedades acerca de cómo va la causa penal. Después enviaremos un pedido de informe o nos constituiremos en fiscalía para que nos pueda ampliar el fiscal acerca del avance de la investigación que están haciendo ellos y si se puede determinar o no que existe algún tipo de delito. Pero ayer como Consejo Deliberante, entonces, del hoyo, ¿qué resolvieron? No, nosotros como Consejo Deliberante no nos hemos reunido después de la sesión para determinar algunas cuestiones o si aún quedan dudas o porque por ahí todavía faltan algunas cosas, como por ejemplo que se constituya este personal, que se vea si estos daños van a ser cubiertos por el seguro, por la garantía, a cuánto van a ascender, cuánto asciende en realidad el monto de la reparación, quién va a abonar eso. Todavía no nos hemos reunido para esto. En principio lo que se podría decir que fue un accidente porque lo que relata tanto el Intendente como el Secretario de Planeamiento, Julio Ruiz, es que la máquina venía trabajando perfectamente, no se había hundido en ningún lado. Si uno va al lugar, yo no estuve en el lugar, pero otros concejales sí, iba trabajándolo más bien y de repente se produjo el hundimiento en forma accidental. No es que el suelo haya indicado en forma previa otra cosa. O sea, fue así, súbito y violento. Entonces, Fanny, estamos dialogando con Fanny a los concejales del Consejo Deliberante del Hoyo. Luego, si bien todavía resta, por lo que indicabas, un encuentro más y con más aporte de más datos y de más entrevistas, en principio los ediles pueden determinar entonces que no hubo regularidades y que se trataría de un accidente. Y por otro lado, lo que indicabas que es, bueno, el tratamiento de, bueno, ahora cómo se va a reparar la máquina, ¿no? Y los gastos, digamos, de eso. Así se puede determinar entonces. Sí, en principio sí. Gracias, Fanny, por estos minutos con Ventana Andina. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias, buen día. Hasta la próxima. Hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente. Hablábamos con Fanny Ábalos, que es concejala por el Frente de Todos en la vecina localidad del Hoyo, a propósito de esta sesión extraordinaria, el día de ayer, por lo sucedido con la máquina retroexcavadora en esa localidad. ¡Gracias!